Así ya está Están picando piedras 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 Consiguiendo recursos y como que en algún momento nos dijeron como, o sea, nos acercamos a Medellín Digital y nos dijeron podemos darles dinero, pero no podemos darlo para un evento que se va a hacer en otro lugar. Entonces ahí como que lo que decidimos fue que tal si reunimos a algunos grupos y algunas personas que están trabajando con nosotros o que han venido trabajando en la ciudad y algunas instituciones y nos ponemos a trabajar en horizontales. Así que como a ver qué diálogos pueden salir de obligarnos a sentar a trabajar en conjunto, porque finalmente, querámoslo o no, hay una gran apatía a la institución. Así que son unas apatías que igual surgen porque la institución a veces no ha dado lo que debería dar para los colectivos o básicamente la burocracia no permite darlo. ¿No es cierto? Porque a veces como que le exigimos mucho a la institución y a veces uno termina dándose cuenta que es que la institución no puede hacerlo. Y también, no sé, con el trabajo que he tenido con instituciones y eso, también me doy cuenta es que tenemos una visión a veces muy simplista frente a la institución. Y que lo que queremos es que nos den un guete y ya, pero se nos olvida incluirnos en la discusión de lo que estamos haciendo. Entonces, a la final, cuando se acaba el proceso, terminamos quejándonos porque decimos, ah, solamente nos querían era para hacer esto y ya después no nos dieron relevancia. Pero básicamente es que a la institución nos acercamos a pedirle billete, pero no, en serio, no nos metemos en el proceso. Y por eso es que les queda más difícil y que a veces estamos haciendo, digamos, como yo lo leo a veces. Y enseñamos un poco el reto de cooperación, si bien unir a unos colectivos también a unas instituciones, dándonos cuenta con el tiempo que igual la institución era supremamente operativo. Como, listo, yo le manejo esto, tal, tal, pero también tenía como un rechazo meterse ahí y arremandarse los pantalones e ir a hacer. Bueno, básicamente, cooperaciones, lo que intentó hacer fue como varios impactos en la ciudad, desde diferentes, de diferentes maneras, digamos, pero todo muy consensuado con los colectivos que estaban participando. La primera, digamos que gran acción de cooperaciones fue lograr llevar a un número grande, a un número de colectivos a Quito, que era lo que les estaba contando, este encuentro que estaba dándose allá. Y los llevamos allá en principio para que conocieran y pudieran fortalecer esas redes. O sea, a veces no siquiera aprender nada, sino simplemente a que le contaran la historia desde otro lado. Bueno, aquí vale, pues hay alguien que hablemos. Creo que hablemos, claro. Eh, sí, te hablemos. ¿Puedes sentar el cambio también? ¿Puedes mirar de la cara? Ya, ya, ya. ¿Puedes mirar de la cara? 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 Yo también. ¿Puedes mirar de la cara? ¿Puedes mirar de la cara? ¿Ya lo mostraste? No, estamos en la gente. Entonces Ese fue como el primer Como La primera acción que tuvimos Que fue que algunos colectivos E instituciones fueran Aquí todo eso, intercambiar ideas Y Una cosa que también como que pasaba Era como que se conociera ¿Cierto? Porque si bien había gente De la Comuna 8, de La Loma Que teníamos algunos lazos Por trabajo, finalmente Quito fue ese lugar Para encontrarnos y casi que Parceriar, ¿no es cierto? O sea, al punto de Que había urbanas Que tenían que dormir en las mismas Habitaciones, no sé Eso no sé si se vuelvo a repetir Pero era como Alguien de Arangüez Durmiendo con el MAM Y Plato Eder, eran tres instituciones En un cuadrado, todos con Con unas visiones totalmente diferentes Y Arangüez no dejaba dormir Y Arangüez no dejaba dormir Y el MAM le pegaba a Arangüez Y eso porque no está en el libro Es una buena historia Están las memorias Hay que sacarlos de otro libro Entonces, allá Digamos que Además de ver cosas que se estaban Haciendo en Medellín De cosas que se estaban haciendo Que detonaban en ese encuentro O que se estaban ahí como Si que se estaban haciendo en el Lapsule Lab Ya llegamos a la segunda etapa Que fue llegar a Medellín O sea, con unos saberes Tal vez adquiridos O tal vez más fuertes O tal vez con una pregunta Porque, no sé Creíamos en algo Y nos dábamos cuenta Que en Quito no funcionaba Nos daban la vuelta allá Entonces fue llegar un poco A Medellín A replantearnos Como Y qué es lo que debe pasar también Y cómo le damos voz A estas mismas personas Desde ahí arrancó El proceso de cooperaciones Que lo que les decía Después de que llegamos Nosotros quisimos hacer Varios impactos De diferentes maneras Como tratar de compartir Esos saberes Y de construir saberes De diferentes maneras Que fueron por los talleres Serendipia Que fue un proceso Que propuso Plato Eder Después de haber llegado SOST Que es de un parche De un loque Que ahorita nos vamos a contar Ya ¿Cómo? 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 Entonces, bueno Lo interesante también Con los talleres Fue que Le dijimos a la misma gente De la comunidad O en los parches Como De qué es lo que quieren aprender De qué quieren talleres Y ahí pasaba una cosa Muy chistosa O bueno No sé si chistosa Y era como Que nos mandaban Queremos Además Digamos que Cooperaciones Que tiene como Columna vertebral O como bandera pues Como El software libre Y el anticopio Como está en libro Bueno Y nos llegaban propuestas De talleres Como queremos hacer Páginas web En Dreamweaver ¿No es cierto? Y era como todo un diplomado Pues de cómo hacer Páginas web En Dreamweaver O Quiero hacer un taller De fotografía En Nargüez Y era un taller De fotografía Pues super pro Y cuando ya empezamos Como a depurar Con Alejo La pregunta era como Pero pues como que Tal vez ni siquiera Tienen cámaras ¿No es cierto? Y para qué van a hacer Webs en Dreamweaver Si hay herramientas Como Hot Blue Libres O cosas así Entonces fue como Intentar hacer Una traducción De De eso que Estaban proponiendo Ellos Además porque Acá no era Como hay una institución Hay mucho billete Para ir a talleres Sino es Tenemos que hacer Que ese dinero Rinda entre todos Todos igual Ganando O Si como tratándolo De ser muy equitativo Que también fue un reto Y como una de las cosas Que se propuso Cooperaciones Desde el comienzo Entonces Digamos que Ya en la zona De talleres Decidimos Como dividirlo En dos Uno que era Para que quieren Como generar Contenedores Y eso Si no hay contenidos ¿No es cierto? Entonces fue como La primera etapa Que era eso Como generando Contenidos De bajo presupuesto Y Otra cosa importante Era que Queríamos Como recalcar O no sé Como El intercambio De saberes Desde lo local O sea Como Como que tal vez En No sé En la loma Tienen todo Super claro Y como cartografiar Y eso De pronto hace falta En arambuesa Y de pronto Eso le hace falta Al mano también Pero cuando O sea Como era Tratar de hacer Ese puente Para que esos saberes Pasaran de un extremo Al otro ¿No es cierto? Y ahí realmente Empezó a tejer La red Y la red De colaboración Entonces la mayoría De talleres Lo daban Personas de un parche En otro Entonces el primer taller Fue el de fotografía Estelopeica Que se edicionaran Que fueron los que pidieron El taller De fotografía Profesional Y Y lo dictó Alguien de la De la loma ¿No es cierto? Entonces fue como Pues yo siento Que con poco eso Como para que Una fotografía Pro Si no hay cámara Primero como Construya la cámara Y empecemos por ahí Por lo básico Y todos Están en el campo Después Hubo un taller De contenidos De radio Que lo editó Plato La construcción De micrófonos De bajo coste Y esto Digamos que Este se edificó En la loma Justo en ese momento Como que teníamos La oportunidad De tener a Blas De Oaxaca Y fue Bien Pues como bien Interesante Porque Entregar un poco Estas herramientas Que eran de muy bajo costo Casi que Anulaba una excusa Que era la de Yo no grabo Porque no tengo micrófono Era como decirle Ya puedes hacerlo Y no solamente Un tipo de micrófono Sino que Como que hubo Taller de piezo eléctrico El de estos micrófonos Bineurales Estéreo Pues Y De hidrófonos Entonces ya Al finalizar el taller Como estábamos en la loma El parche fue Vámonos a las quebradas De la loma Unos haciendo Registro de audio De la loma Y otros metiendo Los hidrófonos En las quebradas Que había Entonces ya Como que Digamos que les dio Una apertura de trabajo Diferente Y eran como niños Muy chiquitos Como haciendo esos micrófonos Y ya Como intentando escuchar Y haciendo esos ejercicios De escucha Y exploración sonora Ya después de eso Que tal vez ya teníamos Algo de contenidos La segunda etapa La segunda etapa Fue como construyendo Nuestros propios medios Ahora sí Ya estaban como los contenidos Ahora sí A donde los disfrutamos Entonces uno de los talleres Que fue más un experimento Fue Se llamaba Explorando la FM Y fue construir Un transmisor De FM Para meternos En la frecuencia Y como que la gente Digamos que ese era El sueño Y era como Que la gente pudiera Parcharse en su casa Hacer un programa Y avisarle al vecino Que estaba en la 98.5 Y lo escuchara Y se parchara A poner música Y finalmente el barrio Lo escuchara ¿No es cierto? Porque digamos Que esa también Fue una de las reflexiones En este taller Y es Si las emisoras web Si como Esa gran conectividad Pero no me escucha De al lado O sea Yo voy a estar haciendo Un programa aquí Para Londres Pero seguramente Mi vecino no lo escucha Entonces era un poco Como el La intención De ese taller Que lo editó Hamilton De Libre Pensante El vino de Bogotá Después un taller De elaboración De fanzines Que se editó El hermano Que lo editó Trucha Frita Después Estaba planteado Este Construyendo Plataformas De difusión Que era El taller De Dreamweaver No sé Que era como La traducción De un taller De Dreamweaver Que Donde nos habíamos metido A hacer Tal vez ese taller Debería hacer un pedazo Que nadie fue Entonces este Por uno de los que Se canceló Tal vez digamos Eso muestra Que si era necesario Pero como que Nos venden un poco De necesidades Y toca cumplirlas Entonces todo No tenía que hacer Para ir a ver Tal vez no era necesario Y por eso mismo Se canceló Digamos que Se autorreguló La cosa Y para finalizar Dimos este taller De uso táctico De la red Que era una réplica De un taller Que habíamos dado En Quito Pero este taller Fue interesante Porque se dio En la biblioteca No creo Como se llama Pero era con Viejitas Pues como Con señoras De la tercera edad Que estaban Intentando Pero esa Como que Esa fue la intención Como Ah que bueno Ustedes que tienen Esos saberes Si nosotros Les colaboramos Con los saberes Que tenemos En serio Se podrían volver Viejitas hackers Porque tienen Toda la historia Del barrio Y la estaban Intentando Reconstruir Entonces Este taller Digamos que Fue Como tres sesiones Y fue una nota Porque era como Las viejitas Que todo el tiempo Parchaban Un aborto Ya trabajando Era en un parque No es cierto Claro Lo entendían Y ya querían Tener twitter Y Digamos que Si se les dio Un acercamiento A los medios Y como que Guau A internet Pues No Siempre hace No Era como El pad Pero Digamos que Decían yo A veces Escribo un pedazo De historia Y me toca Que todas Vengan acá A ver ese pedazo De historia En el word Que yo tengo En mi computador Entonces Ahí fue como Enseñarles A abrir el pad Que ya Entraran a un chat Entonces Ya al final De sesión en sesión Ya trabajaban En su casa Porque ya tenían Una herramienta De comunicación Entre ellas Y finalmente Ahí construyeron Creo que un cuento Y era muy chistoso Porque se dejaban Razones Y colores Y de ese fin O sea como que No hubo necesidad De hablar de twitter Ni de las grandes redes Para que ellas Tejeran Una red muy pequeña En un pad Y que puedan compartir Y que puedan compartir Y eso Digamos que eso fue En los talleres Después hubo este espacio Que se llamó Serendipia Que lo que Digamos que lo trajo Platoedro Un poco replicando Un pedazo Que hubo en Quito Con Pedro Solero Y digamos que era un poco Aprovechar ese error Inesperado Entonces básicamente En este lugar Era como Donde estaba la excusa De hablar Y encontrar Y a veces Como sin ninguna Intención clara Digamos en los talleres Si sabíamos Tal vez algo Que queríamos encontrar Acá Era como Nada como Encontrarnos Y parchar Tal vez con una pequeña idea Y terminaban resultando Otras cosas Como Fue esta Digamos que Esta primera mesa Que era la introducción A servidores libres En Medellín Fue digamos que Un claro ejemplo De lo que Pretendía serendipia Y Digamos que es un Buen ejemplo Porque Acá estaba Capo Que estaban intentando Y ya veníamos Pues se venía Un proceso acá De crear La Loli En La Loma Es una red libre Y como que Como que queríamos Traer a alguien Que estaba en Brasil A que ¿Cómo te Enrique? ¿Enrique? Y Finalmente Esta mesa Lo que Logró Un poco Hacer Es como Primero entendamos Que eso es En video libre Si lo necesitamos O no Y porque No más bien Lo construimos nosotros Y como que Finalmente Aterrizó un poco La idea La aterrizó Está dando que Está ahí como quieta La aterrizó La aterrizó La aterrizó La aterrizó La aterrizó La aterrizó Se ha estancado Tres veces Meilingüeyes La aterrizó La aterrizó Nométricas De la ciudad Entonces Era como un taller De sonidos invisibles Esos sonidos Que nunca Pilla Pues Nos enseñó A escucharlos Y también Como que Una charla Como de El noise Y el noise En Perú Después Tuvimos La charla De De Blacks Que venía De La vaca Y el Tiene un proyecto Muy bonito Que se llama La Wardscape Sipsornata Y básicamente Lo que hacía Era como Coger los sonidos De la guerra Y de la narco Guerra en México Y con eso Terminaba construyendo Una pieza sonora O si Haciendo ruido O algo así Pero Era como muy impactante Estar escuchando Algo Y bala Y los narcos Y además Con visuales Entonces hacía Toda una captura Una pesquisa En la red Para Recolectar Esos audios Y finalmente Terminó Como parchándose Con gente De acá Y haciendo Como un Un jump Que lo hicimos En la En la Miscelánea Entre Nachos Y La Y La Y Un poco Entre La Policía De acá Y El libro En el libro Hay un texto Que él hace Como el paralelo Entre esa Narco Guerra De ley Y lo que Él alcanzó A ver Y la Narco Guerra En México Y Como Sí Bueno Este fue el concierto Que fue como La gente Aquí de Colombia Sería media Un locker Rolando Apolo Perú Y Blacks Después hubo una Mista de trabajo Sobre la cultura De la cultura viva A la cultura libre Que la comandó Plato Pedro Dentro Dentro de eso También Entró El Dorbot Que se hizo Acá En lo Doy Porque Quiero Pero se hizo Allá Abajo Y fue También Interesante Porque fue Rescatar Una cosa Que también Estaba Como Muy quieta El Dorbot Como que No se había vuelto A hacer Y ese Dorbot Parchó Un poco De gente Arranísima Que Finalmente Era la Intención Del Dorbot El El Manto Los operon Al cerebro De los falsos Positivos En Soacha Estuvo Como Que al final Entra La intención Después Para cerrar La mesa De políticas Públicas Para una Cultura Libre Que La gran Pregunta Era Como Nosotros Lo mismo Lo que decían Estos sociales Como Que pedimos Como Culturas Públicas Pero ¿Quién De aquí Pueden construir Una? Como Nos Entrenamos Para hacer La otra Digamos Que El otro Frente Fue Hacer S.O.S.T Digamos Que Un poco Estoy Haciendo El recorrido Y tratando De hablar De los lugares Y eso Es para Mostrar Que La intención De cooperación Es que Era moverse Por la ciudad Digamos Que La logramos ¿No es cierto? Llegamos A muchos lugares La miscelánea Y también A muchos eventos Como Calle 9 Que era Llevao Y atrás Estamos repitiendo Entonces era Como lograr Ser muy Muy Intinerantes Para Soportar Y ser Todos Que estaban Por ahí Sueltos Y esa Digamos Que era La intención Más fuerte De S.O.S.T Como que No 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 Para Trabajar Sino Que Estuviéramos Andando Y eso Se llamaba Así Como Problemas Tecnológicos Itinerantes El primer La primera Acción Fue El circuit Bending Que se hizo En el buceo De Antioquia Y ese Fue Como bien divertido Porque fue Los niños Y parchamos Un montón Fue Sí Muy Bien Después De hacer Objetos Destuyendo Objetos Que se hizo En casa Tres Patios Que fue El que se hizo Por Rolando Ah no Mentiras Eso lo hicimos En la terraza Que también Estuvo Un poco De genio Estuvo Rebueno Ah bueno Y Aquí ven como Fotos de eso Pero los resultados Terminaron siendo Una nota Como Porque Justo en ese Fue No era Tan del parche Bueno En todos Iba a gente Generar tan del parche Pero en ese Como que Si se arriesgaron Mucho Y finalmente Creo que Los mejores resultados Fue ese parche Y más Fue como una cosa Con una Vida Y se movía Y llevaban de todo O sea Que fue en serio Destruir Mil objetos Después del despliegue Colectivo De la De la Loli Que Creo que No se hizo Porque No pudimos subir ¿No? Se calentó Sí Después de eso Un mini Campamento Una noche De hacking Que se hizo En Santa Elena En la Cere campestre En la Cere campestre Que no Pues Usted No fue Entonces No fue Bueno Además de eso Una Digamos Una De las Primeras Apuestas Que Hubo Con Cooperaciones Era Poder Mapear Esos parches Esos grupos Que están En la Ciudad Entonces Se creó Un mapa Que mapeaba Tanto Los lugares Como Los eventos Entonces Ese es un mapa Creado En Chroma Y Ahí Están Como Todos Los puntos Que Se van Mapeando La Idea Es que No Los Mapeamos Nosotros En Algunos Pero Era Que La Comunicación La Mayoría Lo que Intentábamos Era que Fuera Por Listas De Correo Que Nos Permitía Como Tener Una Mirada Que Si yo Mandaba Un mail No Eran Como Problemas De Comunicación Aunque Siempre Hay Y Bueno Ahí Esa Sigue Existiendo Un chat Todo Digamos Que Lo Intentamos Documentar Y Hacer En N-1 Que Le Hace Como La Contra Facebook No Funciona Para Nada Parecido Pero Bueno Ahí Teníamos Que Están Toda La Documentación Teníamos Un Canal De Streaming Y Ya Bueno Teníamos Un Blog Que Era Donde Estábamos Posteando Todos Los Eventos Y Textos Que Iban Saliendo Finalmente Un Un Ejercicio Que Estamos Haciendo Ahora Que Se Llamas La Librería Que Es Como Un Recicle De Un Proyecto Y Bueno Finalmente Lo que Queremos Es Hacer Un Repositorio De Libros Libres Y Que Vayan Como Por La Onda De Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Yo No sé Por qué Se Fue Acá Bueno Bueno Entonces Esta Es La Librería En Donde Estamos Tratando De Postear Libros Libres Que Hablen Un Poco De Lo Que Hacemos Y De Lo Que Está Pasando En La Región El Primer Libres De Alejo Que Se Llam Orbitando Satélites El Otro Pues Es El De Cooperaciones Tenemos El De Adriano Belisario El De Copy Fight Uno De Felipe Fonseca El Laboratorio Postdigital Uno De Por Último Está Por Ahora El De Continente Contenido Es El Del Proyecto De Fede De María Juliana Y También De Alejo Y Alejo Bueno Acá Está Como Todo El Ejercicio De Memoria Que Intentamos Ser Muy Cuidadosos Con Eso Tanto Con Los Tutoriales De Los Talleres Que Hay En El Libro Pues En La Parte De Atrás Como Los Tutoriales De Todos Los Talleres Que Hicimos Para Que Finalmente Si Pasara Eso Como Que La Gente Como Que Pudiera Llegar A Su Casa Hacerlos ¿Es Cierto? Y Ahí Si Realmente Como Ser Corredores De Conocimiento Multiplicar Lo Lo Que Estamos Haciendo En Cooperación Acá Están Como Todos Los Videos Los Audios De Las Charlas Entrevistas Es Un Video De El Primer Taller Que Fue De Ciudad Estenopeica Que Que Les Digo Fue Hecho Narangüez Por Una Persona De La Loma Editado Por Una Persona De Plató Eder Es Como Que Todo Están Ahí Reunidos Están Pajar De Pana De Se Rank De 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 ¡Suscríbete! 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 No va bien. Una verdad pregunta, Camilo, es que yo me sé dos cosas. Una vez, eso llegó después de que varios paxes de la ciudad se que van todos como como cohesionando ahí, ni siquiera cohesionando a tu palabra, no pega realmente. Haciendo verdad lo que quieren hacer, sí o qué. Lo que es lo que quieren hacer, lo que hacen. Y entonces, afortunadamente ahí el gol fue que Camilo conocí a alguien, en el Medellín Digital. Y logró, pues, que me recibiera la nueva directora de Medellín Digital. Y entonces, pudimos hablar con la nueva directora. Yo voy a contar una historia de pronto en rato, porque es más como se consiguió la plata para pagar eso, ¿sí o no? Para pagar ese libro y para que se pudiera pagar el servidor y el tiempo de trabajo. Así que al final fue una especie de medio hack. Ahí, Almama, poquito. Almama había organizado algo con el Medellín Digital del año anterior, que se llamó La Absurlau. Fue muy grande, pues, con la ciudad. Y en el segundo año, no sabíamos qué iba a pasar. Y nosotros logramos ir a hablar con la nueva directora, el director anterior que había ayudado a La Absurlau, que ya no estaba bien a una persona nueva. Y, pues, desde esa historia de la experimentación con la tecnología hacia la comunidad, logramos conseguir un apoyo, el apoyo continuado, ¿no? Porque venía de La Absurlau. Nos uno metía en el camino, mejor dicho. Porque eso, de todas maneras, iba a entregar seguramente al MAM. Y afortunadamente lo hicimos por el bien de todos. Lo digo porque el MAM también es un proceso que es válido, ¿no es cierto? Es un proceso que el MAM mismo ya venía apostándole desde haber albergado a un locker en la CECA, no sé, por ejemplo. O sea, no es algo nuevo del MAM. Entonces, eso fue muy bacano. Y mi pregunta es, ¿qué sigue este año? Es decir, yo... Es por lo que pasó el año pasado, que logramos hacer eso. Yo este año, sinceramente, me siento tan como me vieron ahí. Yo no soy capaz de hacerme nada porque yo no sé. Yo no sé ya dónde estoy. Yo ya me siento como por fuera, y afuera, y afuera. Entonces, como que digo, ¿qué va a pasar este año? Yo digo que el grupo hoy tiene una idea. O sea, de hecho, la idea de la pregunta es una pregunta para conspirar entre nosotros ya mismo. ¿Cómo putas vamos a ser capaces de mantenerlo? Porque es que en realidad, aquí los que estamos, somos los mismos con las mismas. Así no nos hayamos visto. Pero somos más o menos la misma familia. Entonces, como, si esto ya existe, si esto ya existe y ya se hizo, ¿cómo va a pasar este anterior? Sí, digamos que fue un poco como arrancamos. Como que cuando habíamos menos, como que esa fue la idea. Como, vamos a intentar hablar de esto muy rápido, que no fue muy rápido, para ver si todos estamos en el mismo parche, ¿qué vamos a hacer? Pues, como, y que finalmente acá pasa lo mismo. Está como la institución y los parches tratando de hablar en el... No, pero es complejo porque no es el mismo parche. No, seguramente. Nunca vamos a hacer los mismos, mejor. Bien, bien, exacto. Y entonces, digamos que yo, para dar paso a eso, que finalmente va a ser lo rico del parche de ahora, solamente quería como vos que presentaras el libro, porque esto viene de una... de un proceso anterior que es el Absur Lab, que también tuvo un momento de estancamiento de memorias y que gracias a que llegó Cooperaciones y que se logró hacer, nos damos la vela de sacar el Absur Lab, la memoria del Absur Lab 1, en el libro de las memorias de Cooperaciones. Y que eso finalmente nos... Es que eso es difícil de explicar, ¿sí o qué? O sea, mucha gente sí sabe qué es, pero ¿cómo fue eso? Algunos otros no tienen ni idea que... Yo hablé un poco de que era el Absur Lab al comienzo. No, no, sí, pero lo digo que todavía más es difícil. Sí, finalmente fue como... Que ya luego lo va como a explicar, y es... Cómo se intentaron hacer algunas partes de las memorias de ese primer encuentro, todo el ejercicio que se hizo después de una, digamos que una indagación de qué estaba pasando a nivel Colombia y el proceso de cooperaciones. Y que tal vez, no sé, como adelantando a la respuesta, que hay veces que queremos que la ruta de viaje esté muy clara, pero yo creo que finalmente se están haciendo continuaciones. Pues Continente Contenido es una continuación, el puerto es una continuación, lo que está pasando ahora con Radio Libre, que, digamos, sale de un poco la integración y cooperación de tener una emisora online, o mil cosas que van pasando. Y que cada... Yo creo que un poco lo... que practica Leo, como prender candela y salir corriendo, ¿sí o qué? Es cuando toca prender la otra, llega, ¿sí o qué? Cuando toca prender la otra, llega, ¿sí o qué? Y yo creo que cada año nos ha muerto, hay que dejarlo seguir siendo. Ya vení para el libro, la presentación. Yo voy a hacer esto, ¿viste? Una candela. Ya vení a la candela. Yo creo que este libro acá y ya... Vea, la verdad, no tengo ni idea por dónde abrir este libro y por dónde empezar, si vieron lo del sello Anticopionite, me lleva a un problema en hipopuntal a la perea, ¿sí o qué? Si veo lo de su hilo de la minga, me parece muy bacano. Que estamos hablando y que tenemos dentro del libro la palabra minga, que es una cosa que es un ejercicio muy importante y que no podemos aprender, que tendríamos que estar revisitando, repensando y tratando de implementar más en día a día. Y yo creo que, entonces, palabras que están en el ADN de nosotros, que no se puede perder, de pronto el libro es eso, un poquito esa reivindicación contra lo que la tecnología ha significado para nosotros, que es un poquito esa pelea contra nosotros. De pronto es eso, yo me siento, me gusta pensar que en este libro dice, el MIT no es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, sino que es el Instituto de Tecnología Militar. No por Massachusetts, sino por el Militar Instituto de Tecnología. ¿Por qué? Porque la gente que está en el famoso MIT, a los que aquí, en el AFIT y en toda la ciudad de la innovación, la más educada, la más todo, se agachan a lo que digan allá. Pues es muy bueno que en este librito, que salieron mil copias, pagado por la alcaldía, dice el Militar Instituto de Tecnología. Puede parecer que nos equivocamos, pero también al mismo tiempo es una mierda, esto no es un error. Es decir, los Smart Kids Making Intelligent Bombs, los muy vivos, muy educados, gringos que están allá trabajando por tecnología, siendo es que la exploración para crear bombas inteligentes, que hay un problema ético dentro de la tecnología. Entonces, es una manera de contestarla. Desde un, por allá puedo perder y empezaba a medir. Yo me siento contento con eso, o sea, para mí es suficiente. Yo digo, bueno, listo, buscame un libro, va a ir a las bibliotecas, el que lo lea va a decir, uy, qué mierda es esta. De pronto, hay otro libro más raro y es el de Continente Contenido, es el libro que es muy raro. No, eso ha visto. Sí. No, yo no puedo acaso. No, no. Ese es muy raro. Es el que lo coja y dice, ¿por qué? Y eso cae en el niño, pues. Entonces lo entregó al portero y le lo a los hijos, porque me dice que el portero está estudiando, ¿cómo se llama eso? Tecnología. Sí, sí, sí. Sistemas. Sistemas. Entonces, pues, ¿qué más va a haber eso? Tiene líneas de comando de unibus, gente armando redes de terrazas, y de pronto va a decir, ah, qué tan bacán, lo que estoy estudiando no solamente es para ir a ver el computador, si me pongo a echar con esto de la riqueza. No sé si eso responde Camilo, pero yo la verdad no sé por dónde estarlo. Es muy complejo porque son muchos años también. Es decir, son varios frentes. De hecho, hay cosas acá que vienen de Alred, de Medellín, de hace diez años o más. O sea que nosotros y le hemos peleado a esto desde hace rato de terquedad, y gracias a ese hack de conseguir la plata, logramos sacar esta historia con el MAM mediándolo, afortunadamente, porque hay que decir, no es cierto, el MAM fue capaz de hacer toda esa parte administrativa de pagos de plata, se puede recibir, porque nosotros, exacto, es que de pronto es el problema, nosotros somos unos individuos ahí perdidos, que a dónde nos van a entregar esa plata, nunca más, no tenemos cómo. Entonces, claro, terminamos aculitados detrás de la sombra de un gigante, que eso fue bien, pero yo pienso que hace falta más, y el problema aquí, ¿cuál es la cosa? ¿Constituirnos y la cámara cómo es eso? No arregla nada. ¿Sí o qué? Sí, pero también está ahorita iniciando también, como meter a la institución en el diálogo también, o sea, como no solamente decirles gestiones, sino obligarnos un poco a que camellen, porque finalmente, y no estoy diciendo que no lo hagan, y que el MAM no lo haya hecho o algo así, sino que seguramente tienen un poco de responsabilidades burocráticas, eso no le quita acá los pequeños partes, a mí es lo que voy a hacer. Cuando se hacen de todos igual, está mejor. Muy bien, una pregunta también general, pues como para cualquiera, todos estos partes que están reunidos en el libro, y en lo que logró Pilar, cooperaciones, digamos, que para mí lo valioso que hizo, fue como que cogió una idea que existía, y no le tenemos como de trabajar en conjunto con instituciones, entonces, estos dos años, estos últimos dos años, ha pasado que muchos de la gente que estaba trabajando, de manera totalmente ajena al sistema político o institucional, empezó a ganar una beca, empezamos a ganar una beca con la alcaldía, empezó a tener relaciones con casos de espacios, y una pequeña institución así, entonces hubo muchas, ¿cuál sería una conclusión, o una conclusión momentánea de esa relación? Eso está, eso está enluceciéndonos, eso nos está perturbando, porque de todas maneras salen cosas bacanas como esto, se logran hacer cosas tan vibles, que antes estaban en la mente, porque hay con que como invitar al alfánico sin pena, para que vengan y dediquen un buen rato de su vida a algo, realmente algo que tiene muchos aspectos positivos, pero que ya me balance de eso. Yo quiero también meter aquí un poquito la cucharada, de alguna manera, y es que, pues, cuando se mencionan nombres propios, por ejemplo, el MAM, y le hicimos, el HAC, esto es lo otro, yo creo que, que no es tanto de ahí, porque es que aquí en medicina es muy fácil uno brincar de, de ser funcionario público, a ser privado, a ser independiente, en cuestión de medicina, tan, 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 tan. Yo creo que al final, es como esa, ese aspecto barrial, o de familiaridad, o de vecindario, que nos ha dejado hacer estas vainas, porque, el día de hoy estoy gestionando un recurso público, por el día de mañana, lo estoy haciendo desde, detrás de una excusa de estas, y entonces, yo creo que ahí, no sé si será una conclusión, o por lo menos una aproximación, que como enseñanza, nos queda aquí, que uno, uno no se puede, quejar de algo, por lo que no ha luchado, y en este caso, si hemos luchado mucho por esto, y hemos visto los beneficios, hemos visto los resultados, claro, puede ser muy, muy prematuro, que estoy diciendo los resultados, pero desde que nos, conocimos todos, nos empezamos, de alguna manera a organizar, y a pedalearle para ese lado, hemos visto que nunca ha faltado plata, ya han aparecido becas, ya han aparecido proyectos, ya han aparecido viajes, ya han aparecido parches, entonces, yo creo que, pues, es como eso, como interesarse por el asunto, porque, me ha pasado en otros, en otros escenarios de la ciudad, que me he metido con temas, y donde uno se ha metido, y se ha convertido, de alguna manera, por decirlo así, con un ciudadano activo, que hemos recogido como, como resultado, entonces, yo creo que, es como eso, meterle la ficha, a lo que no le guste, y, algo salido. Pues, yo quiero preguntar, que, como, que, a llamar a la cárcel, y, por ejemplo, con los ojos, con los ojos, entonces, como, porque estoy como, en un momento, de desazón, suprema, con la tecnología, con, con la era de la información, hace algunos meses, otra vez, por segunda vez, estoy como, muy aburrida, eh, muy aburrida, de una organización, una supuesta ONG, de la que hago parte, hace tiempo, bueno, es como un rollo, muy, muy largo, relacionado con derechos de autor, con lo que, significa realmente, la libre cultura, y con lo que significa, la tecnología, y cuando realmente, se va a servir, con la comunidad, y cuando mejor o no, la calidad de vida, realmente, pues, es un interno, y, entonces, estoy como, en una calidad con ellos, y, tengo pues, como que decir, que gracias, pues, por cooperaciones, porque, pues, a mí, como que me había volado un poco, pero también, pues, como esa misma, distancia, que he tomado, lo había permitido, conocer el tiempo, como que, de que venía eso, y, pues, como que me sube un poco, el espíritu, pues, y la esperanza, como que si se pueden hacer cosas, yo siempre, conmigo haciendo cosas, hacer de las cosas que hace Federico, eh, conozco hace muchos años, al plazo Pedro, bajo, lo que ha ayudado, lo que ha elegido, el mamá, y, y ver como que todo se puede concluir, que todo se le pone agregamientos, a una comunidad, a pensar de una forma alternativa, y, y efectiva, pero efectiva, bacana, pues, como, los medios, la tecnología, la verdad, pues, es muy agradable, y, y, mirar a ver qué pasa. ¿Qué vas haciendo? No, porque si, esa es la pregunta, es un problema de escala, pero yo, acá estamos súper en familia, ¿no es cierto?, en casa, eh, si vale la pena, lo que acabas de decir, muchas gracias, porque como que dice, bueno, listo, alguien, de pronto si lo está, tratando de motear, y de pulear unas alidades, porque estamos en un momento, en el que, estamos con el mismo, desencuentro, yo digo lo mismo, la cialología, y con, y esta escala, y se le da, y es que, ¿a quién llegaba más?, o qué?, en fin, pues, no, pero, pues, no sé, de qué, pero, cuál es el objetivo, pues de, no sé si ese grupo de cooperaciones, cuál era el objetivo que tenían, o, no sé si, como objetivo, o una misión, o algo así, pues como, porque siempre, eh, estamos hablando, o pues, yo personalmente, siempre hablo, como de la ciudad, lo igual, de la ciudad de innovación, y de, y de, y de la, pues, de toda esa cultura, pues, de la tecnología, que nos quieren meter, pero, yo llegué a un punto en que, pues, yo realmente no quiero, como, o sea, pues, porque para llegar a la escala de la ciudad de innovación, me tengo que, sacrificar, олодarrí y, y, Ibarien. Ahíga te haga buena idea. Sí, ¿cuál era el objetivo? Yo siempre hago una pregunta, ¿dónde, donde, dónde, dónde se empieza, el parche, y, ya como, una misión, Sí, yo creo que estamos ahí. El objetivo hace un año era hacerlo bien horizontal, lo máximo posible, que Medellín tal participara más, o sea, relativamente su participación fue muy poca, pero que nos puséramos todos como en el tú-a-tú, pues, que me... Enseñable. Y ahí es donde estamos ahora, porque esa lista que mostró Camilo, de los que lo lanzaron, pues es que hay mucha más gente, y en realidad sería pronto quitarla, porque va a poner más gente ya, porque es que si no se queda, como que ahí quedó el cuero, y luego la pregunta está ahí, grande, porque igual ya no hay plata, pues, ya no hay más plata, así que eso quedó ahí. Entonces, nosotros no vamos a ir haciendo cosas, y Camilo es, Camilo no para nadie. Es que eso era lo que iba a decir yo, pues, o sea, como que, por esto que el respeto es pues para todos, primero que toco, es un sueño de toco lo que quiero, que ahorita está apuntando, mi respeto es completo, porque lo grabé es de una chima. Pero te va a traer en el libro. ¿Qué va a hacer? Gracias, te va a traer. Mi respeto es una chima, porque eso tiene que existir, ¿qué tiene que existir así? Material, claro. Yo no lo he leído, pero lo tenía de diputado. Clarísimo. Yo así, si lo le damos, así es. Es que somos analógicos. Pero así me siento en el bájil, yo digo. Somos de ahí, o sea, yo... Sí, 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 sí. Una de las decisiones con la diseñadora era, porque había, no, bajamos los no sé qué cuadraditos, no sé cómo, y yo, no, 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 tiene que ser un libro que se ponga en la estantería, o los otros libros. ¿Cómo es un libro raro, artístico, no sé qué? No, no, sí. ¿Qué es eso? Me lo respeto, o sea, ahora como, volviendo un poquito a lo que decía vos, los preguntados. Porque ese diálogo, pero eso nunca va a ser mal. Eso va a crear parte y parte. Y yo digo, si ustedes lo traen esto, ellos condicionan esto también, sí o qué. Hay un diálogo que igual trae, sea el escabroso del mundo, sea lo que sea, eso trae enseñanzas para el lado que el otro, sí o qué. Y está bien, y hay que hacer, es que hay que hacer. Y también tiene respetos por eso, yo no soy capaz. Es que ellos costaron. Claro, yo no puedo, me molestaba. Incluso yo hice lo mismo porque yo era mi hermano, y no estuve cómodo. Es que no me permitieron hacer lo que yo propuse. Es una cosa, no me permitieron hacer lo que yo propuse. Pero a veces no se no para eso, ahora saben que son. Sí, pues, igual, ellos saben que, sobre todo, pues, Luis y Jorge saben que lo que yo propuse fue otra cosa. Yo me hubiera ido con todo hacer eso, allá, y creo que hubiera funcionado una chinga. Pero no, no, obviamente, pues, es una institución. Hay cosas que, hay cosas ahí, pues, interesantes. Cosas que no podemos negociar. Sí. Eso pasa. Nosotros hicimos la placa que llamó Vivos, con un bloque. Y eso fue, para ellos, una feria de las ciencias, pues, para algunos de ellos. Entonces, que si lo estamos haciendo ahí es porque hay otra parte del museo que estaba 100% convencida en la ola, ¿no es cierto? Bueno, yo también, yo terminé antes de que sí. Yo quería hacer un aporte. O sea, ese día lo que yo creo que nunca va a ser malo, nunca va a ser malo, siempre cuando uno se respete uno, pues, hasta aquí más ya llega, ¿sí o qué? Si uno dice, hasta aquí llego, todo bien, ¿sí o qué? O sea, la institución no puede hacer nada, es que eso está en el poder. O sea, uno siempre tiene el poder ahí. Yo llego hasta acá, y digo, no, chao, pues, yo, ¿sí o qué? O sea, y esto también, hoy, hoy, como para los otros, que era, también lo quería decir, como que sigue, que sigue para otros, que sigue para Camilo. Nadie de los padres sigue naciendo, sino naciendo. Pero ese es el objetivo, por ejemplo, de lo que hablaba Julián, que es, que bien, Listo, quedó planteado, que ha planteado una pregunta, que es a todos. No, pero eso está en usted, ¿no? Pero no, ya eso no tiene que depender de la plata, de la institución, de tal, tal, o sea, dice, Listo. Pero me encanta la pregunta, Listo, usted lo dice, entonces, yo hago lo que quiero y mi soberanía me permite decir dónde lo hago, además. Pero entonces la pregunta es, bien, Listo, pues, ¿qué es? ¿Quieres sacar un libro? Es decir, ok, ahí tenés un ejemplo de cómo muestra la oposición, Listo. Está el Mintic con una cantidad de millones. Está Medivital, que no murió, porque casi muere, pero no murió. Y con una cantidad de plata. Y lo que digo, Listo, lo que quiero es que no puede seguir siendo acá. Tiene que seguir siendo acá, porque este es un territorio, este es suelto, o sea, acá pertenece. Pero la potencialidad que tenemos todos nosotros juntos es súper grande, por lo que está diciendo que, por ejemplo, que se pesaban a dar plata, que vivianes, que no sé qué. Esa potencialidad hay que saberlo aplicar en el sentido de toda esa plata que tiene el Mintic, con ese nombre tan tonto que tiene, pero que se desplega, se le puede pasar. Nadie puede meter uno, claro. Eso es lo que la pregunta es, ese diálogo, ese diálogo que han tenido con la institución, pero no a ustedes, no mierda, o sea, a nosotros. Bueno, no a nosotros, sí. Bien, 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 no, de verdad. Es que mi pregunta sobre eso, y es... Es verdad. Cuando la beca de continente con el que se la ganaron, pues nos invitaron a participar, yo pensaba, oh, madre, este proyecto se ganó una beca creación, yo no puede ser. Primero, pues, porque quienes fueron, se calificaron en eso, a lo que eran otras personas de otro planeta, pues, porque que acepten algo así, desde la perspectiva de la realidad de Medellín, es una locura. Y yo pensé, menos mal, es dineros públicos, que siempre están gastando, como en comprar computadores, y se quedan desentrados en bibliotecas, en padres pobres, que no son capaces de abrir las bibliotecas, porque ya está miedo, porque ya no saben manejar. O no tienen ni idea de que eso fuera, o sea, o que eso fuera desactualizado, entonces cuesta un montón de dinero, pero actualiza, pero no entiendo cosas con los telecentros, y todo eso. Y yo decía, pues, por lo menos esto, esto no es el gran megaproyecto de tecnología ni nada de eso, pero es otra cosa, pues, es otra cosa, y es otra forma de abordar un telecentro. Tiene dos puntos, no lo hemos podido, de verdad, implementar, pero quedó, pues, documentado, se hizo un primer demo, y, ojalá, ahí se pueda implementar para dos estudios de dos diferentes barrios que realmente lo necesiten, y poder entender para decirlo. Eso puede ser, es una cosa que todavía está pendiente, pero, claro, entonces llegó la Secretaría de Cultura con esas becas, con sus funciones, con las becas, con las becas, como sea, y esa categoría la habían, creo que, presionado, pero la reinventaron, o como de... No, pero es que ahí no... Hace años existía Arte Digital, o no sé qué, en el medio digital, y ustedes la ganaron, no fue con Arte Island, sino con... Sí, sí, no fue con Arte Island. Es que siempre acababa de siguiente, estar en la propuesta. Sí, la propuesta es la gran. No, no, pero, o, a mí no fue solamente eso. ¿Es cierto, Antón? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, eso no existía, entonces uno de... Sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que, digamos, también, ahora, está como un momento de digestión, también, ¿no? porque uno a veces tiene seguidor de chorro, y está bien como parar un rato y ver qué hace la gente, que, por ejemplo, ahorita sacamos el libro y era una mierda porque antes de que saliera todo el mundo pullando por el punto libro, así o que cuando llegó nadie iba al mar por el libro, o sea, a mí toca llevárselo, o sea, como que hay que parar un rato, o sea, como... A vosotros llevamos, sí, ya sé. Sí, ya sé. Llevamos, llevamos. Sobre la metodología, en la unión de estos, de estos mundos de lo institucional o político frente a lo independiente y a lo soberano, digamos, algo que me pareció súper impactante una vez que Alejo me habló sobre el Darkswebapp, que estábamos hablando de un blog que había ahí y que no había ido y Alejo me dijo, ¡eh, weón! Es que esto es un cumpleaños. Vos no le decís a la gente ¡eh, vas a ir! Sino que la gente sabe que no estás cumpleaños y yo ahí te quiero recamar. O sea, en este tipo de parches la cuestión no es o tiene la metodología que pronto todavía nos falta por afilar en esa habitación de Ecuador donde está el independiente con el otro institucional y con el barrio es que nosotros de pronto operamos diferentes a ellos. Ellos de pronto operan con un plan de trabajo, con unos presupuestos a seis meses, con unos... Ellos tienen un ritmo, bailan de una manera como las olas o los golpes los llevan de una manera, nosotros los llevamos de otra manera y de pronto nosotros esperamos esa filosofía más del cumpleaños como que la gente dice ¿qué tengo para cortar un bloque? En vez de ir a un bloque a decir ¿qué me va a dar un bloque a mí? En esa diferencia de pronto la restitución es más... al principio puede pensar más a ver, ¿qué me pueden dar a mí? y lo mismo nosotros solamente tenemos que aprender ahí que podemos dar nosotros a ellos más allá de irles a pedir plata y nada después estoy ahí divalando sobre todo ¿por qué es a que se habla? No, comentando un poco con lo que dice usted que hay como una vida interesante acá para conversar también creo que es un momento muy interesante porque estamos personas que desde hace rato nos venimos haciendo cosas y pues primero decir que es una felicidad muy grande como decía Alejo yo pienso que también es un momento como de darle Alejo en realidad es una persona que yo creo que tiene pues yo sé culpa Alejo en realidad es una persona voy a hablar pues de lo personal ha sido increíble todo lo que se ha dicho Alejo es el gran parte responsable de este libro y es una persona que claramente se merece un aplauso aunque yo sé que no 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 sigo 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 no ya con este tema de las instituciones claro este tema es complejísimo y es muy interesante el tema el tema de la crítica institucional es un tema que en lo personal me apasiona mucho y que en todo caso se trata como de en todo este digamos universo de la producción cultural también detectar como diferentes escalas en lo que llamamos producción institucional y el diálogo entre colectivos y los ambientes porque institución de pronto el ministerio de cultura el ministerio de las TIC hablar de casa tres patos como institución hablar del museo como institución entonces todo es una cuestión de escala y uno no puede generalizar totalmente y lo otro importante es ubicar también la ruptura digamos esas dietas esos puntos de fisura que hay dentro de las instituciones mismas y como las instituciones están construidas de sujetos que están ahí precisamente y eso es lo más importante uno no puede generalizar o sea a mí no me interesa trabajar por instituciones sino con personas uno trabaja es con personas con nombres propios gente con nombres y eso eso en realidad es lo que hace que esos proyectos sean importantes y que se puedan hacer y otro aspecto importante ahí es que en todo caso en todo ese rollo por ejemplo de la cultura hacker que es un concepto muy expandido y ustedes saben más que yo de todas las connotaciones que puedes tener pero todo el término que toda la aplicabilidad que se le puede hacer por ejemplo de hacer un tipo de hacking institucional en la medida en que la gente que está ahí que mucha gente se admira que en Medellín hay mucha gente joven trabajando en las instituciones culturales diferentes y que eso es algo muy valioso que no pasa en otros lugares del mundo y de alguna manera la gente que estamos ahí por ejemplo Lucho yo gente que hemos hecho cosas independientes pero que también estamos ahí de alguna manera son los sujetos que estamos ejerciendo un papel de mediadores y de ejerciendo como un hacking institucional y en todo caso como buscando las brechas dentro de la institución por medio de las cuales dejar que todo esto fluya porque claramente se trata en todo caso de asumir que todo lo que sea en beneficio de la comunidad de empoderamiento digamos de los colectivos y lo independiente es la mayor ganancia que se puede dejar eso lo sabemos todos entonces eso es muy interesante muy bacano y ha sido creo que uno de los aprendizajes más grandes y es un punto de reflexión constante en todo eso pero a veces pienso que sobredimensionado también como que seguimos ahí estancados es que la institución que el colectivo independiente que es un que aquello y se enfrasca mucho el tema en la crítica institucional y creo que es uno de los puntos a resolver precisamente para si queremos lograr trascender como el tema hacia otra cosa como ya listos vámonos todos del mismo lado y miremos hacia donde caminamos juntos y como lo podemos hacer pero precisamente la pregunta es hacia donde pues hacia donde hacia donde broly mira en la última reunión que hicimos aquí no está pero el amigo que estaba esta semana en lo de mapping uno barbadito que como es que se llama que estaba tocando este día bueno en una conversación de taxi me decía oiga será que lo que falta en esta ciudad es que alguien venga con mucho billete y diga como hagamos hagamos ahora con herramientas y con cosas algo así lo mismo que Fede plantea lo mismo que se está preocupando como el tema de las estructuras el tema de la organización lograr trascender todo como otros niveles de la organización en los proyectos que hacemos si lo deseamos uno se puede quedar también sencillamente se está pasando bien pero esa es la pregunta hacia dónde qué queremos hacer pienso no como pues como ciudadano del común pienso como que ustedes saben eso de la ciudad que la más innovadora que todo sabemos pues que es un punto muy crítico y que no nos pero en todo caso ese puede ser un lugar estratégico quizás si se quisiera asumir para desde ahí maniobrar y utilizar esa sombrilla si uno quisiera si uno quisiera si uno quisiera se depende mucho de si se quisiera asumir para 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 me parece que el lenguaje es muy delicado claro hay gente que hay gente que patentó la patentó cantidad de cosas que vienen de no entiendes no es TLC claro una cantidad de negocios violentes no y retomando el mismo libro de eso biotecnología podríamos estar hablando claro retomando el mismo libro y pienso yo que podíamos estar buscando patentes y podríamos hacerlo así y diciendo como no no podemos hacerlo no podemos hacerlo normalmente ponemos estatutos bien teso bien claro los que decimos mira viste la tabua viste la tabua los tatuajes de tabua patentados y vendidos a una cosa como Eibon o una cosa así a Ars un paisano vivo y lo hizo y lo vendió y está ya lleno de millones y eso es muy cercano a biohacking biotecnología y nosotros podríamos estar metiendo ese es un punto crucial yo pienso que el mismo libro da pautas no es bien complejo porque no es lejano de lo que nosotros hablamos a veces yo releía el libro de Felipe Fonseca el texto de Felipe Fonseca que habla precisamente de ese punto crucial entre digamos la instrumentalización de todos estos temas pero también la libertad que está por el otro lado como esa tensión constante que hay entre una instrumentalización de lo que se hace pero también como lograr librar ahí pienso que el libro retomando como el tema que convoca da muchas pausas precisamente para asumir una postura crítica porque el libro claro es muy bonito la teoría pero en la práctica y más en la práctica salvaje una ciudad como Medellín es muy diferente eso es Brasil y es la teoría muy bonita revolucionaria Gatarí como se quiera yo haciendo un paréntesis con eso y si pues de la ciudad salvaje o no digamos un poco de lo que hablaba ahorita Fede hay una cosa que con institución no no institución buenas o malas hay una cosa que aprovechar en Medellín y es que al menos estamos haciendo pues yo por lo menos en Bogotá en Bogotá se hace muy poco y eso hablemos más de Bogotá hablemos hay parches que han sobrevivido como Bogotá en lo que está pasando ahorita en Plata se informa que es mucho billete y no se está haciendo nada no hay parches a encontrarnos es muy texto siempre estamos los mismos intentando hacer pero nos toca como seguimos como atomizados acá digamos y que es una de las razones por la que yo estoy acá es porque además de hacer no hay una competencia y hay una parcería sino que a otro ritmo sino que porque hay que vestir porque finalmente hay veces no van a hacer quien se aleja entonces podemos hablar mucho en serio chao no voy a hablar mal no voy a hablar mal no voy a saber 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 mal hay un temor al meterse a los parches siempre como ah yo quisiera ser parte de un logro ajá o sea como que están muy estable ah yo quisiera ser parte de un logro yo quisiera ser de cooperación pero como que hay un temor entonces vengo en la barrera yo quiero hablar de eso yo quiero hablar de eso porque yo soy como muy externa cuando nueva cuando yo como yo también son muy nuevas ya no es externa háble con dos no es que por ejemplo a mí cuando yo yo estaba en la universidad en mi grupo de investigación en donde yo me voy a hacer el trabajo de grado yo decía quiero hacer una cosa de tecnología para no ir a hablar de lo que todo el mundo está hablando en mi grupo de investigación que es como móviles contenidos periodísticos para iPad pues como ese tipo de cosas yo decía que hace y justamente apareció a sus lados y yo dije voy a ver qué es eso y cuando lo conocí me cambió toda la jueza pues yo era como que había leído cosas y todo pero como ver acciones reales eso es por allá la gente en Milamanca pues no como al ser acá me pareció muy interesante y valioso y creo que tiene toda la lógica del mundo pero si he visto tanto la radicalidad o radicalismo pues desde lo institucional y como los conflictos también constitucional como también unos parches pues desde afuera creo presentido que hay concesiones radicales y yo digo que está bien pues yo puedo hacer radical también institucional cada uno pero me refiero es como que desde la comunicación de otra manera como nos expresamos ahora nosotros somos como tenis clientes yo sé que no queremos ser masivos obviamente somos como más reticulares como sea como crudos y que se vayan como están viendo pero si si es un poco peligroso como lo mismo local las mismas o sea como que nos vemos con las mismas pero estás hablando de una cosa muy bacana es una que pega con lo que decía Jorge que yo también estaba tratando expresa por lo que lo puso más claro que es lo de las escalas y una cosa de las escalas y otra cosa es el tiempo porque por ejemplo cuando vos llegas a un grupo y lees ese comentario incendiario ese comentario incendiario que Camilo me dice a veces se tiene que poner ahí porque hay una especie de dinámica interna que necesita un punto de curva entonces si vos entraste en esos momentos va a ser bien difícil pero hay hay una dinámica interna pero como generar una dinámica externa como contarear las personas como porque la gente le gusta escuchar reggaeton y yo si a alguien le gusta yo con que he hecho a decir que eso está mal o le gusta usar windows o no sé qué es que eso es lo que me parece interesante yo aprendí que me dio la gente es la pregunta de siempre fue ¿cómo generar acciones así de donantes y de donantes cuando un tiempo se devuelve ¿usted por qué quiere cambiar la vía a nuestra? exacto es lo mismo entonces ¿por qué queremos cambiar la ciudad? no sienta miedo no sienta miedo de entrar a un parque porque no sé si ya tiene la inquietud no sienta temor de escribir a la lista de un bloque o de visitar o de hablar con alguien o de hablar es eso o sea el que ya tiene una cosa los autoexcluimos los autoexcluimos y por ejemplo ahora que Alejo rememoraba un poco como el antecedente también por ejemplo pensar un bloque también como se autoexcluyó en parte de un poco de la absurdad cuando en realidad es la cosa casi que era hecha para el mismo bloque yo no entiendo el grado del enajenamiento que a veces tenemos pero con el libro fue parecido con el libro era muy difícil si Ana que no está acá no se inventa la manera de coger a un bloque y entrevistarlos para transcribir entrevistas no habría quedado un poquito pedazo que quedó lo que ojalá había sido más con el mismo cooperación es como llegar a un poco pero lo que quiero decir es como que más el mensaje para los de la comunicación es como más un mensaje siempre de esos correos de esas de esos web como los canales de comunicación que listo o sea que está muy abierto en ser mucho la invitación a participar pero también me quiero como dice Fede y como es lo que es ese parche que es no es lo esperes que nadie oiga a jalar te da cita venga pues es el taller dos puntos es llegar haciendo es llegar proponiendo por ejemplo yo a veces no he participado en cosas que yo le he leído y me parecen interesantes porque me encuentro toda la manera de hacerlo y yo digo no hasta que no lo encuentre pues no tiene sentido pues como hablar de mierda y no hacer nada pues es como eso pero aprendí mucho de eso a mí siempre analiza en las otras listas lo que pasa es que uno va conociendo el parche y uno como también se conoce un poco uno mismo sabe por dónde es cierto como también qué puede ser con él y cómo podemos trabajar y a veces no es en todo o sea hay muchas cosas que son muy ajenas o bueno que uno quisiera entender pero no entiende bueno listo uno tampoco está demasiado interesado porque tampoco le empieza a preguntar y explique yo quiero perdón pero a lo que es que uno llega al parche uno lo ve muy consolidado pero uno puede encontrar la manera de de escritular entre su traguero pues así es como una cosa yo aprovecho para un clasificado y es que hablando de parches y hablando de lo analógico pues estos días se da un taller en el MAM que es producción de pancinos cierto nosotros lo hemos hecho con fotocopiadoras esto y lo otro pero en este momento mañana o estoy hablando de pancinos pues la idea en este momento porque quien haya produzca pancinos tenemos a Trucha Frita ya con una máquina de litografía o sea de 2 a 5 de la tarde por los próximos 2 meses entonces también es aprovechar la capacidad instalada y apropiarse de ella una máquina es una opción una dientona de quiencito de las que parece el tipo parece un DJ moviendo perillas todo el radio yo también voy a hacer una que es la una cuña aprovechando que es la convocatoria que lanzamos ayer con Radio Libre que es de las cosas que salen un poco de de cooperaciones y eso y es los ruidos del trabajo y los sonidos de la resistencia que lo sacamos que tengo a Pejaranois Pejaranois y que además está siempre chévere y es que estamos como rompiendo fronteras y acercándonos a otros mundos que es lo que nos está pasando a venta con Chinowsky que está en Antalucía en Málaga y está como súper pegado en la radio libre es muy teso que es una radio que tal vez se creó súper atomizada pero que se le están unas fuerzas por allá y acá está como súper cruda y es como esto también es una invitación al igual que cooperaciones a que se tomen la radio ese hecho de ya se la tomó el fan para transmitir la charla se puede tomar aquí para lo mejor que quiero y eso es simplemente una radio libre que es un ejercicio es que así ya se nos está sacando la música y las cosas para meter yo te digo un año para hacer el video para hacer el video para hacer y ir a los siguientes para que no se pierda del todo hacia dónde vamos ese hacia dónde vamos porque es que pasamos dos años donde hubo presupuesto y a los grupos les pasó hace unos años que el Inter el grupo de música tenía mucho presupuesto entonces hubo unos años en los grupos de música todos tuvieron presupuestos para tocar y al Inter le contamos el presupuesto porque hubo cambio y se quedaba mi presupuesto entonces traigo el ejemplo del Switch que siempre me ha parecido brutal otro proyecto independiente totalmente de unidad o del que quiera ya no hay no hay nada para nadie y en un momento hubo dinero y compramos un disco duro es que cuando hubo dinero no mejor no funcionó mejor que cuando funcionaba sin dinero a la gente se ve que ahí tenés que se te va a pagar porque no sé qué y la gente seguía el que eres responsable eres responsable con y sin dinero y el que era responsable era responsable con y sin dinero entonces donde vamos digamos que de pronto en una época sin dinero hay mucha voluntad de participar y uniendo con lo que dijiste de esa etapa también que también es justo que también se entiende como proponer también una mesa de diálogo abierta como de pronto puede funcionar en esta época como de de un momento de conversación y de discurso tal vez esto tal vez esto mismo y abierta y venga y venga y conversar es como la propuesta que se me ocurre ahí yo estaría a mí no me gusta la pregunta de la señora porque me parece que siempre hay un lado que no está haciendo con que nadie vea lo que está pasando y uno siempre está ¿dónde estamos? miremos ¿qué vamos a hacer? pero que no se le han encontrado no falle es 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 los seis meses el presupuesto no entiendo pero no es tanto como por contra por el que estás haciendo no si contra roca y el piano ¿por qué si pensan no? si somos gente que ya está viviendo filósofos ya sí sí aproximadamente no bueno es un vuelvo ¿por qué no entiendo con esas que por esto ya noroom hay tanto es que vamos a hacer no si sí si yo yo también sí compartirlo yo absolutely si sí bat también está /. Cuando lanzaron el libro de cooperaciones, yo estaba ahí juntada, un montón de cosas. Y yo miraba el libro y yo decía como, encantaría eso. Porque yo de alguna manera como que soy familiar del Parto, pero a veces también yo soy un amigo. Sí, como, yo creo, pero de todas maneras yo veía el libro y yo decía, Julián, luego como a mí me parece muy tenso para la generación a la que yo pertenezco, poder ver todas estas cosas como bien reunidas, así como, pues sí, que todas están juntas y que uno lo puede leer en como una sola cosa y te dan cuenta de algo que pasó. Pues como que Lapse of Love y cooperaciones, y Bidetino Baile, y 10 años, que es que todos ustedes mienten cosas como que, como que esto ha pasado, ¿cierto? Tampoco es el hecho romántico de que el libro me da cuenta de que eso ha pasado, pero es como de, hicieron actos, hicimos algo. Claro, y conectarlo con eso que dice el diario, pues es como... Es que... El maestro no la hizo. ¿Sabes qué? Una cosa de ese libro que era un proyecto que teníamos y era tratar de sacarlo con un sello editorial creado, fantasma, para poder continuar con ese sello, sacando más cosas, pero lo fuimos capaces. El libro ha sido muy fácil. Pero es que... Un concepto sobre el cual la primera de una serie de publicaciones sobre... Tomó uno. Ah, tomó uno. Ese era... Eso hubiese sido. No, pero conectando con lo del diario, quería hacer una reflexión, y es que en todos nosotros conviven como esa idea de, en un sentido filosófico, como de, bueno, la estamos pasando bien y así. Tampoco tener un propósito para hacer las cosas siempre es lo mejor, ¿cierto? O sea, cuando yo preguntaba, cuando uno pide una autodefinición de un locker, pues básicamente, yo lo interpretaba así, más de pronto uno permeado por el discurso del arte, de la crítica, de lo interpretar, como algo en realidad muy rico también y muy valioso, cuando no se tiene un fin o un propósito como tal, eso en realidad es una crítica también muy política, ¿no? No tener un propósito claro ni una finalidad concreta, sino más que la de estar ahí, también es una posición política, o al menos así lo he interpretado yo. Y eso es muy válido, y eso conviven todos nosotros. Y por el otro lado está la otra parte que nos llama a hacer, a materializar, a crear, y en realidad lo cierto es que termina siendo una chimba la segunda en parte porque uno cuando ve las cosas dice, ah, bueno, si hubiera habido recursos, no estaría esto. Entonces, de todas formas, es bueno tener los juguetes, los recursos, y todo depende de cómo logramos dentro de ese universo poder hacer las cosas, de una manera inteligente, sin instrumentalizarnos, sin que nos fundamentalicen, sino... Yo solo quería hacer como un paréntesis, y es la pregunta de qué, qué tenemos que hacer más adelante, qué vamos a hacer, es lo que pasó con Checho, o sea que finalmente sale un libro y el mal a los 20 días, saca un fanzine, que viene a repartirlo acá y ya está haciendo su publicación sin billetes, o sea, billetes, sin billetes, no, ya estamos allá, no, ya estamos ahí, la hemos acercado, hay una actividad sin billetes, no es para donde vamos, sino que yo lo veo a títulos personales, que cuando se arman estas partes, estas cosas, y hay billetes, o están los satélites, y los planetas alineados, y sucede el gran evento, uno se oxigena de ahí, y uno por su propio lado va bien y junto a otras cosas yo creo que en este punto no, no, no siempre hacemos cosas como alguien que vino ahí que vino ahí yo rondaba allá y es que uno llega acá y está ese revijero ese pache tan bacano y uno por un momento se va como que, tum, sale una tangente hace unas cosas y vuelve y se oxigena y va y vuelve esa dinámica que uno empieza a orbitar alrededor de ese asunto y a mi me ha servido mucho todo eso, porque las tácticas de redes, la comunicación esto y lo otro, lo ha aplicado en otros campos, no va a haber por ejemplo, si, lo iba a haber por eso lo señalé para que se diga pero si han visto el movimiento el movimiento de bicicleta en esta ciudad se ha estallado en el último año y ha sido apoyado mucho en este tipo de cosas aplicadas a otros entornos que falta ahí, pues bueno, volví a documentar que fue lo que se hizo, como se hizo y traer una acercación y sacar un libro con Juan Silva se van a entrar pero bueno, es eso es como orbitar alrededor ¿me vas a decir algo? yo hablamos de las impenetrables no, no, no no, no, no no, no no, no no, no y es una de sus pasiones que es hacer pan, les va a hablar de, creo que hará pan incluso, entonces todos invitados, ese día iba a ver todo el mundo, entonces todos invitados, si a alguien no le llegó el tarjeto está por allí, ahí hay cargas también para quien quiera, y muchas gracias me guste mucho, saludos, para cerrar había como una idea corta, pero no, es que era hacer ruido, no sé si trajeron cositas para marcharnos a salir,